En el marco del Día de San Juan, el día más importante de nuestras fiestas y tradiciones, la Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Cultura Municipal tienen el gusto de invitarle al gran concierto con artistas locales y artistas nacionales de gran reconocimiento, con la participación de Giovanni Ayala. Orquesta, Orquesta La 33, Kevin Flores, Promisión, Dora La Parrandera, OV3, Guapacha Orquesta. Sábado 24 de junio, Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés, 4 de la tarde, entrada gratuita. Patrocina, Foodbazer, W&E, ESIP y EPN. Organiza, Alcaldía de Neiva y Secretaría de Cultura Municipal de Neiva. Para la familia entera, porque entre más gente la vida está más buena.